Las nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Lima ya nos está escuchando a través de Radio Santa Rosa Arequipa, muy buenos días, nos escucha a través de RSM Radio San Martín Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Cusco, Radio Verita, Azucayali, Radio Cepagua La Convención Radio Guillabamba, Puerto Maldonado nos escucha a través de Radio Madre de Dios Estas son las emisoras dominicas del Perú, pero se unen también radios como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas Radio Cumbre en Huacayo, Radio Milenio en Zatipo, Radio Estación Solar en Abancay AM Tagua nos pone en todo el Perú y también nos pueden ver a través de nuestra página web Rosa María, muy buenos días Muy buenos días amigos, bienvenidos nuevamente aquí a Pensar Más todos me miran, va a decir sin guión, no, a Pensar Más en Radio Santa Rosa Comenzamos hoy con una noticia muy triste que nos sorprendió ayer en la mañana el fallecimiento de Sofía Rocha, una destacada actriz peruana como sorprenden estas muertes, una persona joven, llena de proyectos, llena de vida talentosísima talentosísima y de eso quería hablar, yo no la conozco personalmente, no la conocí personalmente mejor dicho, pero sí la vi en teatro, muchas veces, no solamente en el cine sino también en escena y realmente desde la primera vez que la vi uno se daba cuenta que era una actriz que destacaba o sea, que se imponía sobre la escena y tenía un timbre de voz muy especial, como muy grave y parecía, de verdad, que tenía mucho carácter en escena y la primera vez que la vi, no recuerdo, pero sí recuerdo haber pensado ¿quién es esta actriz? y me contaban ayer una persona cercana a ella que vivió muchos años fuera del Perú entonces su periodo de actuación más joven, si se quiere, lo pasó en Londres regresó al Perú, siguió haciendo teatro acá, por supuesto destacando muchísimo y es interesante cómo el trabajo de una actriz puede tocar tantas vidas sin que probablemente ella lo sepa la cantidad de gente que ponía ayer en el Twitter qué pena que nunca le dije lo buena actriz que era así que si ustedes admiran el trabajo de alguien, pues díganselo porque la vida es corta y vaya que fue corta para ella muy triste toda la gente del teatro por supuesto de su colega, ha trabajado con ellos a la que consideraban una persona íntegra alegre, buena compañera en caverinos buena colega para trabajar y uno no se explica estas cosas no hay explicación en realidad la policía está haciendo una investigación, por cierto con lo que corresponde en estos casos pero realmente no se sabe qué es lo que ha pasado se anuncia que el velatorio se va a realizar martes, hoy martes 26 en la sala Nazca del Ministerio de Cultura para todos los que quieran asistir como ha sucedido, sala que se dispone como ha sucedido en el caso de otros artistas peruanos comprometidos con todas las artes así que bueno, mucha pena para todos los actores y actrices que me están escuchando y también para toda la gente del teatro de la plaza con los que yo he trabajado hace poco que están ciertamente muy, pero muy tristes porque ella estaba por presentar una obra también entonces con muchos proyectos truncos con muchos proyectos truncos con alumnos que la esperaban esas cosas que para todos son inexplicables pero esperemos que haya encontrado su paz y que esté, como dicen todos, en un mejor lugar y bueno, vamos a la política peruana que está bastante comprometida esta mañana en la lucha contra la corrupción ya no hay nada que hacer el acuerdo con Novelche ya está en sede judicial la jueza lo tiene que revisar y yo miraba la cantidad de documentación que entraba ayer a su despacho 148 mil folios más que tener que leer 148 mil páginas hay que por lo menos revisarlas y eso es muy rápido leyendo cruzado pero la jueza se va a tomar por lo menos 15 días para revisar todo eso evidentemente te dan un resumen ejecutivo o sea, el acuerdo, solo el acuerdo tiene mil páginas tienes que empezar por ahí y todo lo demás son sustentos, anexos diligencias que se han hecho para llegar a ese acuerdo entonces esto va a estar interesante los fiscales, Vela y José Domingo Pérez se han ido, ¿a dónde se han ido? se han ido a Israel ustedes dirán, ¿pero por qué? bueno, pues Israel recibe el señor Maiman testigo clave pero absolutamente clave en el caso Toledo que va a ayudar a cerrar el círculo y con el que también se ha llegado a un acuerdo de colaboración eficaz al igual que en Brasil van al consulado peruano se firma en el consulado peruano y ese documento ya apostillado digamos, llega al Perú y se introduce en el expediente no tenemos una idea todavía clara de cómo se va a realizar la confesión ya en proceso me imagino que por Skype va a ser la técnica propuesta por la fiscalía evidentemente en un juicio oral como ustedes saben se tiene que hacer presente la persona que está brindando su testimonio como colaborador y la defensa Alejandro Toledo tiene todo el derecho a preguntar lo que quiera pero esto todavía será en el proceso de juicio oral así que van avanzando los procesos no tan rápido como todos quisiéramos pero van avanzando en el caso Toledo este ya es un gran avance es un cierre si quieren para iniciar el proceso ya ahora sí creo que la fiscalía va a tener toda la tranquilidad de poder acusar con una acusación bien sustentada en un testimonio central falta aclarar muchos detalles las platas no suman las cuentas no cuadran en el caso Toledo parece que hay más plata en fin y en el caso Odebrecht digamos el gran caso Odebrecht creo que está todo cerrado ya para poder escuchar después de Semana Santa pasada la cuaresma para que hagan penitencia todos este escucharemos a el señor Barata que tendrá que decir lo que tiene que decir eso en el plano judicial en el plano del Ejecutivo Legislativo vaya bronquita ¿no? la señora Rosa Bartra le dice algo así como señor presidente no confronte no confronte no nos busque inepto no confronte no me confronte lo que hace recordar esta actitud yo diría hasta histérica que tienen los congresistas ¿no? yo anoche tenía un incidente tan pero tan desagradable señor Marco Arana con foto mía sin por supuesto poner mi nombre para que yo no lo pueda leer me avisó un lector muy amable diciendo en Twitter que yo era responsable miren usted la gravedad de la acusación de la masacre en Conga que dicho yo sea no hubo una masacre pero él me hace responsable por mis opiniones o sea este señor seguramente formateado en algún tipo de pensamiento totalitario ¿no es cierto? no sé cómo fue su paso por la pastoral pero lo formatearon a obedecer sin dudas ni murmuraciones este señor persigue a las personas por sus opiniones y yo soy responsable de muertes muertes o sea soy una asesina eso es lo que me ha dicho ayer y luego dice cálmese pero ¿quién la ha difamado? usted me ha difamado más falso además esa vocación ambientalista todo el mundo sabe que es lo más falso que hay es una vocación por el poder que es una cosa distinta ambientalista no es el señor tiene vocación por el poder legítimo yo no digo que no tenga por qué tenerla no tenía ni vocación religiosa ni vocación por el medio ambiente tenía vocación por el poder para él salvo el poder todo es ilusión muy bien esa es su tesis pues pero no tiene por qué ser la de todo el mundo pero a mí no me va a acusar de asesinato pues ¿y qué me va a pasar a mí? él me puede difamar todo lo que quiera ¿por qué? porque tiene licencia para difamar tiene impunidad total entonces él me puede difamar tranquilo tú le contestas con firmeza y te vuelve a difamar mezclando datos de mi currículum como si él ¿qué le importa a mi currículum? yo no me confieso con él no sé qué tiene que ir a contar interioridades de mi vida que no tienen nada que ver con el asunto y sigue difamando misógino completamente yo no sé cómo lo han aguantado a las chicas de Nuevo Perú que bárbaro cálmese usted tiene que calmarse ¿por qué tengo que obedecer al curita? ¿quién se cree que es? no lo más falso que he visto en mi vida impresionante pero él sí puede difamar todo lo que quiera asesinato me imputa asesinato es una cosa de repente bueno en el mundo en el que está él acusar a otro asesinato es algo que se hace pues normalmente unos a otros se acusan de asesinato pero en mi mundo acusarte de asesinato es un delito bien grave se llama difamación y el señor tiene inmunidad hasta el 28 de agosto del año 2021 el delito de difamación tiene un plazo de prescripción mínimo mínimo que es el plazo total de la plena máxima de tres años entonces estamos dentro del plazo estamos dentro del plazo porque ahora sí los congresistas tenemos que unirnos todos los que somos difamados por congresistas no es el único caso hay que ver las cosas que escribe Carina Beteta Donaire Donaire Vilcatoma es una cosa de terror entonces el otro día nos preguntaban varios periodistas si podíamos hacer una especie de class action nos juntamos todos congresista por congresista y le presentamos al juez todas las difamaciones que han ocurrido durante el plazo en que no han estado que ya no estarían protegidos por la prescripción a partir de agosto el 28 de agosto del año 2021 estos congresistas ya no tienen inmunidad y por qué el 28 de agosto me van a decir porque la constitución establece que tienen inmunidad hasta un mes después de que dejan el cargo no es como los ministros ojo que tienen 5 años de antejuicio o el presidente de la república no 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 estos tienen solo 30 días nada más y después se convierten en ciudadanos cualquiera y como no hay reelección todos estos señores que están muy entusiastas en difamar bueno van a tener que repensar las cosas que dicen las barbaridades que dicen me ha acusado de asesinato o sea tú tienes que estar muy mal de la cabeza para acusar a otro ser humano de ser cómplice en un asesinato por instigación prácticamente por mis opiniones es impresionante y yo que he hecho he explicado lo que está pasando en las bambas y al señor no le gusta la explicación porque desnuda un problema además es terrible porque tú sabes que la tercera intervención del señor dice que yo quiero que le metan bala a los campesinos eso afirma cuando mi posición es contra el uso de armas letales en toda circunstancia y claro impunidad él puede decir lo que quiera y no le pasa nada yo no puedo decir todo lo que pienso aunque normalmente lo digo porque yo sí tengo que responder frente a la justicia pero él no él no tiene que responder frente a la justicia o sea él sí puede insultar a quien le dé la gana impunemente entonces yo no creo que la constitución garantice la impunidad entonces así estamos por un lado el congreso Rosa Bartra peleando con el presidente Salvador del Solar yendo y se toma la foto y se abraza con el presidente Salaverri presidente del congreso voy a ir el jueves 4 ahí nos veremos todo lindo precioso maravilloso y la señora Rosa Bartra le dice al presidente inepto inepto no confronte es la misma actitud que Arana cállate cálmate no hables no opines cómplice de asesinato es una cosa espantosa y los ciudadanos tienen que tolerarlo porque esas son las condiciones impuestas por la política peruana podemos cambiar esto esa es la gran pregunta ustedes dirán todas las maneras ¿pero esto se puede cambiar? sí sí se puede cambiar hay algunos obstáculos ¿no? los cambios siempre tienen obstáculos un obstáculo es que el cambio tiene que pasar por el congreso y vamos a ver si este congreso que está de salida en el sentido que no va a regresar ninguno quiere o no quiere participar en esos cambios y justamente para hablar de cambios hemos invitado a Fernando Tuesta pero vamos a hacer pausita me piden todos con cara de mejor la pausita ahorita Rosa Marita porque después habla sin parar ya pausita vamos a la pausita un ratito y regresamos con Fernando Tuesta para hablar del informe de reforma política que justo ahora en la mañanita antes de venir yo revisaba toda bala el resumen de las 50 páginas que amablemente me han mandado justamente buscando el tema de inmunidad y hay algunas propuestas interesantes en esa materia vamos a la pausa y volvemos sodomco sociedad dominica de medios de comunicación somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos radio santa rosa buenas nuevas en tu vida y esta vez radio santa rosa te lleva a aguacho la capital de la hospitalidad este próximo sábado 27 de abril visitaremos la búfera de medio mundo conocerás las pirámides de bandurria una joyita arqueológica escondida su plaza de armas para adquirir las ricas salchichas además degustaremos de su rica gastronomía viaje cómodo y placentero informes e inscripciones en girón camarada ciento cincuenta y ocho lima o en nuestra central telefónica cinco 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 treinta y ocho siete ocho anexo ciento uno radio santa rosa buenas nuevas en tu vida radio santa rosa les presenta su nuevo centro recreacional padre juan zócolis amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos fulbito y volei cumpleaños quince años bodas despedidas baby shower contamos con amplias áreas verdes zona de parrilla servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para fulbito y volei además de playa de estacionamiento privado ubicado en la avenida arriba agüero veinte cero nueve en san miguel no esperes más y haz tu reservación al whatsapp nueve siete seis ciento noventa y nueve cuatro veinticinco o nueve siete seis tres siete tres seis dieciocho radio santa rosa sesenta y dos años llevando buenas nuevas buenas nuevas en tu vida santa rosa buenas nuevas en tu vida sodomco sociedad dominica de medios de comunicación continuamos con a pensar más a través de las emisoras de la sociedad dominica de medios de comunicación rosa maría palacios adelante bueno estamos acá con fernando tuesta como ustedes saben el día cuatro de marzo la comisión de alto nivel para la reforma política conformada por cinco ciudadanos que han trabajado hay que repetirlo una y otra vez gratuitamente porque si la envidia tiñera hay gente que no podría caminar sin manchar las paredes este bueno presentó un documento de cuatrocientas páginas con ocho proyectos de ley cuatro reformas constitucionales la versión abreviada que yo he leído tiene cincuenta páginas más amable más amigable tiene diagnóstico porque obviamente ellos han partido de una observación de la realidad y incluyen muchas de las observaciones de sus reuniones con políticos partidos políticos bancadas en fin han hablado con mucha gente gracias por estar con nosotros no gracias a ti por la invitación para que hay que levantar primero este cargo de cinco académicos encerrados en un cuarto a la gente le encanta le gusta creer que la gente se encierre en un cuarto pero en fin ¿con cuánta gente habrán hablado durante el mandato que han tenido? uff en reuniones unas trescientas personas más de trescientas personas pero diferentes diferentes políticos 10 bancadas las 10 bancadas en ese momento reconocidas es decir absolutamente todas los partidos políticos que incluso no tienen bancadas son 24 partidos todos todos los que tienen inscripción tuvimos una reunión en el acuerdo nacional donde está desde la CONFIEP hasta la CGTP un grupo de constitucionalistas cerca de 15 asociaciones reuniones internacionales hemos tenido reuniones también con expertos a nivel subnacional en fin ha sido muchísimas reuniones empezamos además con el presidente del Congreso y con la presidenta de la Comisión de Constitución evidentemente trescientas personas del mundo político y académico da más o menos una idea y también evidentemente por la misma experiencia de los miembros derecho internacional comparado que es lo que más se ha usado y mucho recogiendo informes completos de comisiones anteriores proyectos de ley exacto y lo que nos alcanzaron en este en este periodo entonces teníamos pues una fuente documental y de primera mano muy importante cuando uno escoge instituciones parlamentaristas o presidencialistas para componer un sistema político es como si tuviera un menú ¿no es cierto? un menú enorme pero no todas las combinaciones son ricas por ponerlo de alguna manera ¿no es cierto? o sea usted no le mete mango al arroz ¿no es cierto? o arroz al mango porque no queda bien ¿no? pero si podría comerse un arrocito dulce no digamos que no pero digamos arroz con leche pasa pero arroz con mango no muy bien ¿cómo evitar este que ha sido un problema recurrente en el diseño constitucional peruano en el diseño político peruano de sacar instituciones de aquí y allá y hacer que no funcionen entre ellas ¿cómo han evitado eso? ¿han estado muy conscientes de esto me imagino? sí mira la idea del diagnóstico era una parte fundamental del inicio pero también lo que nosotros personalmente por diferentes entradas tenemos conocimiento por investigación a lo largo de toda nuestra justamente vida profesional ¿no? entonces lo que quiero decir es que no son dos meses donde fuimos a buscar algo nuevo fueron a informarse recién claro y mucho era para ratificar algunas cosas que ya la teníamos otras evidentemente mejorar otras cambiar nuestras propias opiniones claro mucho debate es muy interesante y muy rico ¿no? por eso en contra de los que por ahí alguien o algunos dijeron era algo así como que yo tenía una propuesta y los demás siguieron en lo absoluto han sido debates muy intensos los que dicen eso no conocen a los interantes de la comisión así es yo no creo que a usted le pueda imponer nada a Milagros Campos ni a Martín Tanaka nada a Paola Muñones ni a Jessica de ninguna manera cada uno tenía que sostener lo suyo y llegar a un acuerdo sin duda eso ha sido muy muy intenso ahora bien ¿qué cosa nos preocupaba del diagnóstico? en primer lugar una suerte de casi convicción generalizada que hace se hace de este diagnóstico uno tenemos organizaciones sumamente débiles y poco representativas tenemos ocasionado por esto y además por otros factores un campo político donde se expande la corrupción ¿no? y donde en este mismo campo se desatan otras tenemos una mirada también en relación a los problemas de gobernabilidad atribuidos también a los diseños de las relaciones de poder y la propia organización de los poderes y entonces claro y tenemos leyes tenemos un conjunto de leyes constitución etcétera en cual observamos vacíos contradicciones este que hacían de nuestro trabajo tratar de organizar esta información las ideas y un norte mire un sistema político es un sistema de contrapesos tenemos separación de poderes que es el principio universal básico pero contrapesos si uno lee digamos académicamente el informe parece ser que ustedes están pasando del presidencialismo atenuado a un presidencialismo más rígido y le digo en que baso mi afirmación primero en que eliminan la censura de ministros una institución parlamentaria eliminan la vacancia por incapacidad moral una institución que prácticamente es una revocatoria sin causa incausada eliminan la investidura entonces las instituciones que nos habíamos prestado del parlamentarismo son eliminadas pero no eliminan la cuestión de confianza y no eliminan tampoco la censura al presidente del gabinete entonces están forzando más nuestro sistema hacia el presidencialismo están quitando la responsabilidad política a los ministros para hacerlos más parecidos a los secretarios de estado de los estados unidos ya nuestro sistema es presidencialista es presidencialista porque el presidente jefe de estado y jefe de gobierno entre otras funciones clásicas nuestro diseño institucional de este presidencialismo es lo más opuesto al norteamericano si hay dos extremos el presidencialismo puro norteamericano y el nuestro un presidencialismo ni siquiera acotado sino altamente parlamentarizado pero cuál era el problema es que tenemos un conjunto de herramientas de lucha entre poderes ni siquiera de convivencia sino de lucha que hace trepar rápidamente a niveles que nos llevan a ingobernabilidad o choque rápido entonces como no somos un sistema parlamentario los canales de desfogue están cerrados entonces un sistema estaban cerrados hasta la constitución del 79 hasta la constitución del 79 cerrados cerrados en qué sentido en los sistemas parlamentarios cuando efectivamente hay crisis de gobierno se llama elecciones hay resolución son canales constitucionales aceptados acá tú tienes una mayor rigidez porque tienes que cumplir los cinco años de mandato entonces lo que estamos hemos tratado de retirar en ambos casos no solamente uno sino en ambos casos son digamos las armas letales algo así pero han dejado algunas sí claro sin duda es que ¿sabes qué? pudimos ser más radicales pudimos serlo pero lo que hemos tratado de hacer porque ya está ya está ya está incorporado además no solamente en la constitución sino en la propia conducta y visión y que hasta 1993 hay que decirlo hasta la nueva constitución los gobiernos que no tenían mayoría o que no podían realizar una coalición que les permitiera gobernar acaban en golpe de estado sobre todo en el siglo XX entonces lo que establece la constitución del 93 y se hizo a propósito al digamos darle más fuerza al presidente mucho más fuerza fue exactamente crear una válvula de escape con la cuestión de confianza para poder forzar la disolución del congreso esa válvula de escape comienza a usarse recién activamente en el gobierno de Humala porque no la conocían los congresistas no la usaban los ministros pero Cateriano la usó una dos veces y luego ya en este gobierno se ha usado mucho más pero es una gracias a esa válvula de escape ¿no es cierto? hemos logrado establecer cierto equilibrio equilibrio hacia hacia digamos hacia la inacción si se quiere pero cierto equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo por lo tanto no se puede eliminar ¿no? no pero mira actualmente el congreso puede censurar ministros todos salvo el primer ministro para evitar el conteo de la posible disolución del congreso usted puede bajar a los 18 ministros también a los 18 así es ya pues quitamos eso lo que estamos diciendo es que no podemos llevar esta situación a que trepe rápidamente porque si bien es cierto lo que tú dices puedes dar o solicitar cuestión de confianza el otro también te puede censurar y llevar de verdad a situaciones rápidas rápidamente a querer utilizar las últimas armas que se tienen entonces ya a nivel comparado en América Latina no existe casos como el nuestro no existe no hay ni siquiera en la gran y aplastante mayoría de países de América de ministros no hay censuras ni siquiera en algunos casos hay interpelación hay otras figuras pero entonces le estamos quitando casi las armas letales y estamos diciendo bueno si puede haber solicitud de confianza al conjunto del gabinete pero de la misma manera solo también puede haber censura al conjunto del gabinete estamos quitándole justamente esta esta medida pero fortalecen al ejecutivo se fortalece el ejecutivo estamos en un presidencialismo pero es que esa es la idea acá se cree que equilibrio de poderes quiere decir que en realidad no hay presidencialismo el presidente tiene que gobernar es como si tú colocaras una serie de medidas donde el parlamento no podría legislar es que ese es el tema entonces estamos tan acostumbrados a que el el presidente esté de una manera maniatada pero además y esto es muy importante Rosa María estamos planteando que todas estas medidas sean del 2021 para adelante evidentemente no es que se cree ya estaban escuchándose voces que esto está hecho pues para Vizcarra no estamos diciendo no del 2021 para adelante y los actores políticos deben de pensar las reformas en un horizonte mayor porque uno no va a estar el presidente Vizcarra dos sus propias bancadas pueden crecer pueden ser la bancada ganadora el partido ganador podrían desaparecer también pero lo que quiero decir es que en el Perú además no hay dos elecciones iguales y no hay repartición de poder igual de lo que por ejemplo lo tenemos ahora presente entonces solicitar por ejemplo una cuestión de confianza ahora que es de investidura tú ves claramente como este mecanismo es una importación del sistema parlamentario que además entra en su propia contradicción porque los los ministros resulta que eh legitiman y legalizan su eh cargo en el momento en que juramentan es más ya comienzan a despachar pero resulta que en realidad la investidura es cuando van al congreso y solicitan el voto de confianza y se lo otorgan pero los parlamentarismos inicias con eso tu partida de nacimiento claro entonces acá hay una contradicción incluso que se discute el caso por ejemplo de Vicente Ceballos entra en contradicción ¿no? eso es bueno también para el parlamento y para el ejecutivo aunque aparentemente no sea así entonces ¿qué figura estamos pensando? que el primer ministro se presenta al parlamento y simplemente expone nada más ahora hay otras se ha discutido mucho vamos a ir a la inmunidad no se preocupen que me encanta el tema pero se han discutido otras medidas interesantes hay eh en los mecanismos de acceso al poder novedades pero bien audaces a mí me gustan pero audaces me parece un mecanismo audaz o sea hacer una primaria nacional obligatoria es de una audiencia enorme lo van a lo van a acusar de hacer dos procesos electorales que va a encarecer la democracia y que claro fíjese yo estaba hablando con un político el día viernes y no había entendido ni siquiera la propuesta él decía ah no pues se hacen una primaria vienen los del otro partido ¿no es cierto? y escogen a los peores candidatos para que yo no tenga no le decía vamos a votar todos vamos a votar todos por los candidatos vamos a escoger el menú ¿sabes cómo es? para que la gente tenga una idea expliquemos bien sí expliquemos bien por ejemplo las elecciones son en abril exacto entonces en octubre este es en octubre según el cronograma entonces los partidos inscritos van a convocar a sus militantes y según sus propias reglas van a tener candidatos vamos a incorporar el voto preferencial hacia adentro y lo vamos a sacar hacia afuera entonces tú vas a tener una cédula al igual en tres partes presidente senado y diputados correspondientes obviamente los de lima los de lima entonces tú escoges un partido el que tú quieras el que tú quieras pero uno solo uno solo vamos a suponer que uno escoge el APR el otro Acción Popular el otro Fuerza Popular en fin va a tener su nombre y su símbolo y va a marcar el número del candidato de la interna por ejemplo si nosotros tres somos candidatos a la presidencia de uno de los partidos se va a sortear internamente cuál es tu número y cuál es el mío ok y cuántos candidatos podría presentar cada partido cada partido internamente según sus propias reglas lo que lo que eso considere pero son números o sea no hay ningún problema va a haber un solo cuadrado como un preferencial y votan por ti si de repente eres el dos etcétera igual será en el Senado el que corresponde a Lima el diputado entonces lo primero ¿y qué te vota esa lista? ¿un orden de prelación? un orden de prelación entonces como el si es por ejemplo candidato a la presidencia el que tiene más votos de ese partido será el candidato presidencial de ese partido en el caso del Senado si corresponde uno para Lima será el más votado voy a ser bien mala supongamos que yo detesto un partido y lo único que quiero no es que gane mi candidato es que esos miserables no lleguen al poder entonces agarro ese partido me busco al más cuestionado y a ese le hago campaña para que todo el mundo vote por ese para que lo presenten a ese en abril y ese no salga ni de casualidad y de repente no es el favorito de la cúpula entonces la cúpula no sabe que hacer ya pero eso podrías hacerlo ahora también en la elección nacional entonces tú dices este voto por los candidatos parlamentarios este peores para que salgan y le hacemos daño al partido no no es que parece parece que eso habrían hecho en el 2016 claro yo lo sé pero ahí no le hace daño al partido le hace daño al país porque llegan al congreso para que sea candidato para que sea candidato no la arreglen ya pero ese acto individual se pierde en el mar cuando tú tienes 20 millones de electores un voto mandatorio porque si eso ya cambia totalmente y esa fue una pregunta que también me dice no se aventuraron con el voto voluntario por dos razones uno por convicción pero la segunda que es la más importante salvo en una ocasión en dos ocasiones de todas las reuniones ninguno lo planteó ninguno lo planteó bueno es que tenemos la tesis histórica esto se ha debatido en la constitución del 79 también y en el 93 pero sobre todo en el 79 los el APRA sí quería pero todos los demás partidos no querían porque decían el APRA es el único partido organizado si es voluntario estamos hablando de esa época capacidad de movilizar exactamente el APRA gana todas las elecciones porque es capaz de movilizar y nosotros no esos son parte de los mitos claro es parte de un mito del 79 ciertamente del 78 de la constitución cuyente del 78 pero esa fue la razón ahora por convicción ¿por qué? Colombia tiene una democracia sólida vota el 50% de la gente no, no vota el 50% en elecciones municipales vota el 20% sí, menos pero es histórico desde el nacimiento Colombia tiene dos siglos de voto voluntario ya hay toda una dinámica se organiza el país en razón de eso pero cuando tú tienes países como el nuestro donde la legitimidad siempre es cuestionada sí tú te imaginas que vote el 20% y ese 20% tú tienes un ganador que tiene pues el 7% si ahora mismo ya se cuestiona con voto obligatorio con voto voluntario sería atroz ese es un primer primer tema un segundo tema ¿quiénes serían los primeros en no votar? ¿quiénes crees que serían los más pobres? los de zona rural los que tienen que caminar más así es los que les cuesta más votar así es ya efectivamente el costo es mayor así es tú lo que estás haciendo indirectamente es excluirlos y tercero hay una relación falaz que dice lo siguiente van a ir los más interesados ergo el voto va a ser de mejor calidad calificado eso no existe estudio que lo demuestre comparado que lo demuestre este entonces los más calificados votaron por Donald Trump por ejemplo sí claro o sea y hay n casos en donde solo es por Bolsonaro también por Bolsonaro muy bien en el caso de voto vamos con calma entonces ahí ahora además de la primaria nacional ya termino termino con esta idea pero le van a decir que es muy cara la primaria nacional ya pero dos cosas se invierte en democracia porque también el efecto que va a tener es el siguiente los partidos hoy en día que son 24 en realidad serán 5 o 6 los realmente existentes así es lo demás se convierten en mecanismos bienes de alquiler mecanismos en donde se va a desarrollar transfugismo comercialización de la política el costo para la democracia de focos de corrupción crece entonces y por qué tú me dices estas primarias que tienen que ver con esto es que partido que no tiene votación para sus candidatos con la participación equivalente al 1.5% su resultado no termina siendo inscrito esa lista oficial y se le elimina de registro bien interesante porque viene el desincentivo claro que es como lo que sucede digamos o sea si ustedes van a votar en Estados Unidos lo que está en Estados Unidos me darán la razón en algunos estados se presentan hasta 20 candidatos en la cédula el partido socialista el partido laboral no sé no sé la cantidad de partidos que hay en Estados Unidos pero claro como jamás consiguen un mínimo nunca salvo en un caso que fue el de Ross Perot nunca van a subir en el voto popular para que les permita tener un delegado en el colegio electoral entonces no tienen delegados en el colegio electoral no participan en la elección y por eso ese sistema desarrolla por los colegios electorales un sistema bipartidista pero no es que no existan los otros partidos y eso me parece interesante porque eso promueve la participación bueno ese es un punto fundamental promueve la participación pero digamos si no la haces no la haces pero si promueve la participación ya no necesitas ya no necesitas firma necesitas militancia exactamente ese es el punto decimos la gente está distanciada de la política está distanciada critica a los políticos etcétera y tiene mucha razón pero también le estamos diciendo vamos a entregar mecanismos para acercar al ciudadano a la política pero además oye ciudadano tú tienes que participar porque si no ahora lo único que estás haciendo es quejarte entonces vas a ir ese día a votar por el partido que tú escojas no necesariamente luego vas a votar por ese partido sino en las internas no tienes que ser militante pero te vas a involucrar y la calidad de los candidatos en todo caso sería por un lado mejor pero por otro lado tú eres responsable tú ciudadano y además es interesante porque si para octubre digamos noviembre ya tienes los nombres para abril cuando votas y ustedes están pidiendo que la elección parlamentaria sea más bien en junio así es mayo mayo perdón bueno bueno tienes seis meses así es para averiguar así es en este momento tienes dos meses para averiguar así es averiguas poco menos que nada de tu candidato entonces terminas votando así con el sistema que ustedes proponen tenemos seis meses para averiguar por ejemplo si Yesenia Fonse fue al colegio o no fue al colegio si Mamani terminó secundaria o no o sea todas las cositas que después saltan las podríamos apreciar antes entonces en ese sentido por los tiempos a mí me parece muy interesante y porque también va a fomentar que no nos tengamos que enfrentar en abril a una cédula de veinte partidos que además una cédula de veinte partidos de los cuales el día de la elección ya se retiraron nueve así es ya no te puedes retirar entonces esta parte del diseño de elecciones internas forman parte además de algo más amplio que es fortalecer partidos fuertes y reales que empieza con entonces la inscripción retiramos las firmas foco infeccioso de corrupción no demuestra la existencia de partidos gasto para el erario público porque ese es el gasto toda la parte de administración de firmas etcétera en segundo lugar pero uno puede decir oye pero van a ser veinticuatro y así van a poder además nuevos partidos con doce mil quinientos dos militantes los van a hacer firmar y van a haber un montón de partidos bueno lo que acabamos de decir si pues a ver moviliza al uno punto cinco entonces que le estamos diciendo no es mucho la gente dice oye doscientos ochenta mil que participan en tus elecciones internas es un montón sería veinte personas que tú llevas por militante no es mucho su familia su familia y por qué por qué este número que podría decir caprichoso de doce mil y tantos militantes se cuenta el número de puestos en donde debe candidatear el partido desde el presidente hasta el concejal distrital lo mínimo que tú le puedes pedir al partido que tenga candidaturas para todos entonces ese es el número vamos a la pausa y eso está muy interesante vamos a la pausa y regresamos hay masa hay un montón de reforma política para conversar regresamos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculaser la mejor clínica especializada en ojos Oculaser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata miopía retina y trasplante exámenes especializados convenios con todas las EPS llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook www.oculaserperu.com por verano 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía Oculaser líderes en láser para la visión Si quieres ser un fraile predicador conócenos ingresa a www.jovenesovne.com o escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org orden de predicadores predicadores maestro itinerante tu vas feliz a predicar amigo caminante tu voz enuncia la verdad y esta vez Radio Santa Rosa te lleva a Guacho la capital de la hospitalidad este próximo sábado 27 de abril visitaremos la Búfera de Medio Mundo conocerás las pirámides de Bandurria una joyita arqueológica escondida su plaza de armas para adquirir las ricas salchichas además degustaremos de su rica gastronomía viaje cómodo y placentero informes e inscripciones en Girón Camarás 158 Lima o en nuestra central telefónica 555-3878 anexo 101 Radio Santa Rosa Buenas Nuevas en tu vida Radio Santa Rosa Buenas Nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima nos escuchan a través de Radio Santa Rosa Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Veritas Ucayali Radio Cepagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios Juanuco Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz Ayacucho Puno Radio Pública Anca y Radio Moro Huancayo Radio Cumbres Atipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar AM Tagua y también a través de nuestra página web Rosa María Bueno y seguimos con Fernando Tuest y vamos a hablar de la inmunidad parlamentaria Ellos ustedes en el grupo han establecido algunas medidas primero de de control en el acceso ¿no? O sea que son interesantes La persona que tiene sentencia de primera instancia aunque esté en apelación y se le presume inocente de acuerdo a la constitución no puede postular al Congreso ni siquiera puede postular Hay legislación comparada también Claro ¿por qué? Y me parece interesante porque esa persona Por delito doloso ¿no? Claro por delito doloso por supuesto se va a meter al Congreso ¿para qué? Para que no le levanten la inmunidad Así es Y digamos no quiero ser pesada pero casos tenemos bastantes Así es Bye Bye Y un plazo Muy breve Me parece estupendo Porque además esta medida lo que ha hecho Nos van a dejar de difamar a los periodistas Y por otro lado tienen que darse cuenta en el Congreso que el problema de la inmunidad ha terminado siendo un mecanismo que los ha desprestigiado como institución en general a los partidos y a las bancadas en particular Entonces ¿Vas a abrir el periódico? Entonces Todo lo que demora que Mamá ni vaya Todo lo que demora que Don Aire se diga Todo lo que demora que Vieira sea Todo lo que demora que congresistas con delitos más o menos públicos y notorios sean o procesados o cumplan sus condenas De eso se trata ¿No? De más o menos unos 108 Ahí está en el informe de la cifra exacta De 108 solicitudes solamente se levantó en 6 casos Yo no digo que las 108 me decían que está en carisma Puede ser muchas son, claro puede ser falsas Pero en el caso de la Corte Suprema es claro de que ya tienen digamos los elementos de juicio suficiente como para que esto sea levantado Hay un elemento que también es cierto políticamente tú puedes negociar el voto de una persona que es lo que se ha hecho contra su permanencia en el Congreso Así es Y el argumento de Vitocho de yo no hubiera investigado a Orellana si es que yo le decía ayer pero los periodistas también los acusaron de difamación y aguantaron a pie firme a 18 periodistas Pero hay una cuestión que en algún momento también incluso le hemos hablado con el congresista No estamos diciendo la eliminación de la inmunidad parlamentaria No, lo están acotando Estamos acotando Sí, sí, sí Es decir están trasladando el poder del levantamiento de inmunidad a la Corte Suprema Así es Porque es evidente que ellos mismos negocian la inmunidad Bueno se ha visto lamentablemente tanto la de proceso como la de resto las dos Exactamente Que me parece bien importante Ahora yo me lo hubiera volado completa Discúlmeme pero ¿saben qué pasa? Si estamos en plan de medidas como se dice reparadoras porque lamentablemente no al principio de su mandato pero una vez que toman viadita los congresistas y se dan cuenta de que no les pasa nada se exceden y se exceden y se exceden cada vez más Entonces ya lo están desarrollando un trabajo político y en un país tan desinstitucionalizado no se pelean entre ellos se pelean con los periodistas Insultan difaman y tú dices ¿y nosotros qué podemos hacer? Se supone que nosotros somos testigos no actores pero ellos nos meten a ser actores y nos insultan todo el día y no se les puede contestar Bueno pierdes tu tiempo contestándole y pierdes tu tiempo llevándonos al Poder Judicial porque no va a pasar absolutamente nada Es terrible Hay una desigualdad en esa relación Pésima Es completamente asimétrica Totalmente Mira lo que pasa es que hay dos cosas La primera que no hay ningún grupo parlamentario Bueno Sí Patricia Bonaire presentó Sí, claro y además se está recogiendo firmas Se está recogiendo firmas Sí Que digamos proponía la eliminación total ¿no? Pero también el mundo de los constitucionalistas se divide en esto ¿no? No es que Hay países que casi no la tienen Sí Por ejemplo Colombia no la tiene Sí No la tiene No la tiene y por buenas razones Todo lo que tuvo que ver con el narcotráfico y el tema también de la violencia desde el Estado las guerrillas No podías procesar a nadie Nadie Que había sido paramilitar Tampoco ningún narco Entonces claro el Congreso se convertía lamento de tener que usar la expresión en una cueva de cabrones Total Bueno ¿Recuerdas que Escobar fue Por eso Representante suplente pero lo fue elegido Claro No tuvo ningún problema Y además claro el narco tiene toda la plata del mundo para hacer campaña Totalmente Y ahí vamos al otro tema que es interesante Ustedes no han cambiado esta tan polémica decisión popular de la no reelección ¿Por qué no han tocado ese tema? Por una sencilla razón Ni siquiera para alcaldes O sea no han tocado ni para gobernador para nadie Pero sí decimos A ver Hay medidas que se traducen en proyectos de ley Y hay algunas referencias como recomendaciones Decir ahora que se debe un proyecto de ley para la reelección Eso no pasaba pero de ninguna manera De ninguna manera Sí creemos Yo sí creo que los congresistas lo hubieran aprobado Sí, pero bueno lo pueden Ellos mismos Nosotros no es que tenemos un poder suficiente que lo nuestro solo se discuta Ellos pueden presentar el día de hoy una reforma constitucional digamos para poder reelegirse Regresar a la reelección Es más ellos aprobaron en el Congreso con una mayoría muy alta la no reelección Ellos por eso pasó a referendo La pregunta 3 Así es Nace de la aprobación del Congreso porque el Congreso pudo no aprobarlo Y esto hay que ser muy claro Yo sí creo que es mejor la reelección en todos los niveles a lo del Presidente de la República Incluso eso podría discutirse pero sí con total convicción en el caso del Parlamento gobernadores y alcaldes Era claro sin embargo que esto iba ya a crear un problema en el propio informe por el impacto negativo que iba a tener para centrarse en algo que es más de piel de la gente Y que puede ser modificado en 5 o 10 años Así es Así es Por eso en adelante sí Ahora ustedes sí se arriesgan por el bicameralismo Sí pero esa es otra cosa porque me pueden decir oye se rechazó al igual que la reelección ¿Cuál es la diferencia? La diferencia tiene varios aspectos El primero en realidad la propuesta de la bicameralidad también nace el Ejecutivo Así es A diferencia de la no reelección Dos La gente ha votado también por un sentimiento contra este Congreso sobre todo en la parte de la posibilidad de reelección Se tradujo se dijo que este modelo de bicameralidad traía consigo la puerta abierta para la elección Claro Incluso para diputados ¿Sabes por qué? Porque un candidato diputado puede decir yo no he sido diputado yo he sido congresista Sí ¿Se acuerdan que además lo escribieron hacia propósito? Porque decía en el mismo cargo Así es Como la Constitución le cambia el nombre ya no existe ese cargo Claro Entonces la posibilidad venía con truco venía con truco Pero también lo que fue más grave y eso en la narrativa del fujimorismo ahora se lo han olvidado Dicen Vizcarra es un populista porque pidió que votaran en contra de la bicameralidad y ayer le decía Jaime Altaos pero si él la propuso en 28 de julio él la propone Pero hay una cuestión también Él la propone lo que pasa que le meten un contrabandazo y le quitan la cuestión de confianza Exactamente ¿Cómo iba a votar a favor? Bueno entonces en nuestra propuesta ¿En qué es? Esa es la razón por la que no se vota a favor no por la bicameralidad sino por la masacre que hizo Rosa Bartra en el artículo 137 Entonces bueno y además yo lo dije en esas condiciones es inaceptable en esas condiciones Por eso la propuesta nuestra tiene cambios claros En primer lugar no hay posibilidad de reelección inmediata parlamentario que ha sido elegido en el 2016 no puede ser reelegido en el 2021 Está clarísimo No hay posibilidad ninguna Eso ya está clarísimo Dos el presupuesto actual será el mismo presupuesto de la bicameralidad La gente no quiere la gente no quiere Les va a sobrar plata Y por eso se dice que el presupuesto no superará el 0.45% del presupuesto nacional de la república Claro Que es el presupuesto actual Tres Se retira todos estos componentes que hicieron desnaturalizar y que impidió que esta propuesta se llevara a cabo Pero además se mejoran algunos mecanismos Digamos esta es una propuesta distinta a la que se votó el 9 de diciembre Así es Entonces por eso nos vamos Somos claros también somos conscientes de que es polémico Pero nuevamente a quienes sobre todo en redes sociales nos dicen el pueblo ya decidió Sí decidió por ese modelo Y garantizamos por lo menos en nuestra en nuestra propuesta la no reelección Ahora en las reuniones con los grupos parlamentarios todos estaban a favor de la bicameralidad pero no solo los grupos parlamentarios en todas las reuniones con los diferentes grupos o sea civil organizaciones etcétera acuerdo nacional todos están a favor de la bicameralidad En realidad No, sí, sí, sí parece que hay un consenso El presidente de la república cuando anuncia que se va a formar una comisión habla de la bicameralidad Entonces la discusión no es bicameralidad o no sino la discusión muchas veces es la oportunidad La oportunidad Sí además efectivamente fue rechazado ese modelo ¿Qué se puede hacer? Porque se dice que no se puede en dos años poder poner a discusión y modificar la norma Ahí habría que aclarar lo siguiente En realidad el referéndum en donde pasa esta bicameralidad que fue rechazada en realidad se basa en el artículo 206 de la constitución Cuando se dice que no debe operar en los subsiguientes dos años eso está en la ley 26.300 que es la ley de derechos de participación y control ciudadano pero cuando nace de una iniciativa ciudadana que se recojo el 10% de firmas del padrón y entonces tú por ejemplo propones la reforma constitucional digamos para la bicameralidad o lo que fuera no nace de esta manera nuestro nuestro marco constitucional permite llegar a referéndum por diversas diversas días Además no se necesita el referéndum para las reformas constitucionales sin duda Si los señores congresistas te pregunen 87 votos en dos legislaturas se acabó el problema Lo que pasa es que con el obstruccionismo que hay va a ser difícil Ahora ahí vienen dos preguntas así como logísticas me están diciendo que dónde pueden bajarse este resumen de 50 hojas que es el que yo le digo está en script está en script pero en mi cuenta de twitter y de facebook está está colgado también en una parte del portal de PCM de PCM ya sí la señora Beatriz puede buscarlo en la cuenta de Fernando Tuesta o en PCM www.pcm.gov.pe para que no se le das 400 páginas ahí están las 50 páginas lo que estamos haciendo es primero colgamos el informe total y luego lo estamos dividiendo en la parte de diagnóstico y luego los 12 proyectos de ley separados el que quiere directamente a la decameralidad así es además tiene un buen índice de verdad si usted quiere un tema en específico busca en el índice va y lo chequea ahora la otra cuestión logística es el tema de plazos ok el tiempo es corto transparencia le ha pedido al presidente que por favor tanto él como el presidente del congreso pues agenden la discusión de estos proyectos en esta legislatura porque si no se discuten en esta legislatura no va a dar el tiempo para poder ¿no es cierto? implementar todo lo que hay que implementar para las elecciones generales del 2021 el objetivo es que la reforma política esté lista en el 2021 entonces por eso decimos hacia una democracia del bicentenario es el título de este informe claro porque y vamos a hacer la cuenta para atrás o sea si usted en octubre del año 2020 que es el próximo año quiere hacer unas primarias universales mandatorias obligatorias usted tiene que haber convocado elecciones probablemente en septiembre o en agosto la ley dice que un año antes claro ya no se puede cambiar antes ya no se puede cambiar así es si la primera vuelta es en abril del 21 en abril del 20 ya no se puede modificar pero además incluso dentro del coronavirus exactamente si se cambiara la ley incluso hay unos plazos para poder desplegar pues material no sé qué hacer las cédulas y todo lo demás en julio debería convocarse supongamos que se convocan en julio y a partir de ahí no se puede hacer nada muy bien aún cambiando el plazo tenemos la legislatura de ahora a junio y la segunda legislatura que es de 28 de julio hasta el 15 de diciembre ¿por qué hablamos de dos legislaturas? porque las reformas constitucionales se aprueban en dos legislaturas con 87 votos o nos vamos de nuevo en diciembre al referendo pero además están ajustados lo siguiente solo una vez que apruebe la reforma constitucional pueden operar algunos otros cambios a nivel legislativo de desarrollo constitucional así es entonces ahí la cosa está bien ajustada ¿cree que de verdad les interesa? o sea en las reuniones le dicen que sí por supuesto pero a la hora de la verdad yo no veo ni mucho interés del congreso y la respuesta del primer ministro de verdad usted no lo va a decir porque es una persona muy educada pero es una persona más fría bien fría bien decepcionante primero se demoraron dos semanas en leer y después han salido a decir que sí muy bonito muy lindo muy precioso oiga usted va a ser cuestión de confianza por estos proyectos no no hemos considerado eso el presidente dijo algo así como podría ser bastó con que en hipercondicional como yo decía ayer dijo wow wow y Bartra salió y decía wow 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 inepto no confronte y se salieron corriendo esto se va a dar o no se va a dar a ver si uno despeja y deja de lado digamos gestos en política son sumamente importantes y nos vamos solo a las medidas debiera tanto el ejecutivo como el congreso aprobarlos digamos si no todo en parte en la parte sustantiva ¿no? porque sabes que esto beneficia en realidad a los políticos que quieren hacer política de verdad y a los partidos que también lo quieren pero y este es lo lo otro no hay diferencias sustantivas entre lo que piensa el ejecutivo y lo que piensa el congreso si nos quedamos solamente en estos dos actores fundamentales no existe más allá de esta parte que tú has señalado de este diálogo de sordos algo que tú puedas decir mira el congreso piensa de esta manera y el ejecutivo de esta otra no hay el propio informe ha sido de alguna manera sometido en diferentes reuniones por la parte del ejecutivo y obviamente esta ronda de reuniones con el congreso no debiera ahora la otra parte sin duda yo creo que tiene que ver sobre todo si es legítimo que piensen que quizás tomando estas medidas pueda sobre todo el tema de bicameralidad confrontar un sentimiento ciudadano que no va a querer ni siquiera escuchar en el debate porque tú les dices mira este es otro modelo no hay religión pero digamos una cosa en favor de la bicameralidad cuando la plantea el presidente de Vizcarra en el 28 de julio en las encuestas posteriores comenzó a tener a favor como nunca como nunca en la historia en 25 años más o menos comenzó a tener cierta aprobación no definitiva tendrías que ir al referente no haberla visto pero hubiera crecido hubiera crecido porque la gente hubiera entendido pero con la garantía del presidente que era un mejor sistema así es y entonces si el presidente le quita esa garantía como ocurrió como ocurrió la gente no va a votar a favor porque evidentemente lo que el presidente decía y con toda razón es yo quiero bicameralidad yo le he propuesto o sea yo quiero la bicameralidad pero no quiero que me quiten la posibilidad de hacer una cuestión de confianza entonces hay que tener mucho cuidado con la narrativa fujimorista que repite todo el tiempo el pueblo ha dicho que no al bicameralismo el pueblo le ha dicho que no al contrabandazo que ustedes metieron o sea que le quede bien claro en lo demás han apoyado al presidente pero plenamente pero lo curioso de todo es que en realidad y lo interesante digamos es que estamos en otro escenario y eso hemos escuchado en las reuniones que es el siguiente la posibilidad de la no reelección de estos parlamentarios lleva a que algunos estén claros en que no hay ninguna posibilidad en el 2021 y por lo tanto quizá ya las decisiones que tomen no están directamente relacionadas con esa posibilidad no te digo ojalá sería sería pues un acto pues de como le digo de patriotismo ya no me importa es cierto que los discursos pueden estar distantes de la realidad pero también es a su vez una realidad o sea yo a partir del 21 no tengo digamos ninguna posibilidad de ser reelegido y por lo tanto no sé si es que el 26 estaré o podré postular y entonces esto ya a distancia me parece interesante vamos a dejar algo bueno para los que vienen eso lo han dicho exactamente vamos a dejar algo bueno para los que vienen varios han dicho eso que bueno que bueno sería un acto de patriotismo pues este maravilloso bueno y entonces hay que invocar eso el patriotismo o el realismo o el realismo ¿no? porque la verdad es que no tiene mucho sentido digamos la actitud de Rosa Batra ayer ¿no? no confronte inepto entonces claro usted está confrontando ella insulta al presidente no confronte te insulto pero no confronte una cosa de loco claro pero en general la reforma puede 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 quedar en el camino es cierto obviamente el ministro Salvador de Solar tiene la oportunidad y espero que la aproveche de hacer confianza de los proyectos eso es una cosa bien interesante cuando un ministro va o a pedir este digamos este la investidura muchísimas veces pide o facultades delegadas o lleva sus proyectos pide que se transmiten con carácter de urgencia que es lo mínimo que puede hacer en este caso o finalmente hace cuestión de confianza cuestión de confianza hizo Pedro Cateriano sobre seis seis este seis este proyectos de defensa de proyectos de ley y se la dieron y en los demás casos yo le podría recordar n gabinetes que llegan diciendo por favor facultades el gabinete Zavala el gabinete Meche Arauz todos han llegado pidiendo facultades podría pedir salvadores facultades para la reforma política no creo que se las den porque es una reforma que quiere controlar el congreso quiere tener un mayor control pero si podrían por lo menos tramitarlos con carácter de urgencia si pues hay una fecha límite que es el cuatro de abril porque es muy difícil que luego de este momento que es un momento entre las relaciones hay momentos en la vida que puedan presentar posteriormente si lo hacen posteriormente creo que adquiriría menos fuerza la presentación ese día creo que sería importante ahora si no presentan ese día o lo presentan acá se los dejamos para su conocimiento y fines como dice en la administración pública lo que quiere decir es que el gobierno no está apostando por eso claro ahora que se chope atrás si pues pero yo creo que bueno el gobierno ha manifestado en diversas situaciones a su vez que esto es prioridad el primer ministro también ha señalado lo mismo no lo veo muy entusiasmado vamos a ver yo creo que un momento nuevamente es la presentación del gabinete por eso vamos a ver el próximo jueves 4 de abril si en realidad tienen interés o no yo creo que están en el plan de no confrontar de ser amigos el diablo pero sabes que yo creo que los 12 proyectos incluso 12 conjuntos no es un arma para confrontar no es un arma para confrontar yo estoy de acuerdo con usted pero la imaginación de la bancada fujimorista cualquier cosa puede pasar y son 55 votos si ese es evidentemente que es clave mire usted lo que hicieron con los proyectos de ley que mandó el ejecutivo para la reforma constitucional la bicameralidad la masacraron con absoluta irresponsabilidad y nos dejaron sin bicameralidad si pero sabes que 55 es la minoría de 130 entonces las otras bancadas tienen también responsabilidad por supuesto por lo tanto creo que hay que invocar en general creo yo que si es que no se aprueba o se discute y se aprueba se mejora no decimos que esto es lo mejor en términos absolutos y se mejora ahora se puede perder esa gran oportunidad histórica yo estoy de acuerdo con usted pero cuantas veces ya se ha perdido la oportunidad histórica acuérdese el Patricia Donagri y su comisión que usted también lo llamaron para colaborar con ellos y estuvo muy bien cuando terminó su trabajo en diciembre presente el trabajo y le dicen que va a ser un insumo pasa pasa ahora no joven le dijeron entonces obviamente renunció por un mínimo de dignidad no le quisieron aprobar toda la reforma de la legislación electoral que había trabajado duramente y era mucho más acotada y tímida que una reforma constitucional y yo recuerdo esfuerzos Henry Pease tratando de redactar una nueva constitución ¿qué pasó? el APRA se lo paró y nunca lo quisieron aprobar ¿cuántos esfuerzos debe haber usted revisado en los últimos 10 años en el Congreso de iniciativas para reformar la constitución? en la transición democrática desde Paniagua o sea desde Paniagua en adelante no han parado las solicitudes de reforma política y es terrible hay una muy cerca en términos personales una que componían una comisión Javier Descanseco Javier Velázquez Gesquén Javier Bedoya Vivanco Vicente Ceballos Luz Salgado congresista Gamarra que era una subcomisión de reforma de la ley de partidos y leyes electorales y se hizo una propuesta lastimosamente murió el congresista Javier Descanseco y eso ya no operó así es perdón y no se acuerda usted cuando presentó el jurado nacional de elecciones la OMP y la RENIEC el código electoral que les costó un trabajo a ellos ponerse de acuerdo lo presentaron y para qué ha servido para este para decorar la biblioteca la biblioteca del congreso porque para otra cosa no salió y era un buen proyecto lo que pasa es que en términos de reforma en general los congresistas digo en general parten de esta sensación de mejor es lo malo conocido no me cambia nada que ya aprendí a hacerlo así y lo otro puede abrir posibilidades no controladas pero si es que no hay reelección no tendría por qué no temer no tendría por qué seguir temiendo de repente al final de cuentas la no reelección termina siendo el incentivo necesario para que esta vez no se frustre pero hay que decir estos esfuerzos han sido frustrados muchas veces y Fernando tú estás estado cercano a algunos de ellos y no será frustrante una y otra vez volver a decir yo estoy en el código electoral claro en el código electoral también claro y a uno va pues se esfuerza lo vuelve a explicar de nuevo redacta el proyecto ayuda revisa acoteja pero es decir no es bien frustrante es bien frustrante 10 años haciendo lo mismo bien frustrante o más de 10 en eso estamos en eso estamos poco a poco en realidad 19 años estamos 2019 desde el 2000 desde el 2000 tú sabes que en el año 96 ajá yo he llegado de Europa de los estudios de doctorado vino a una institución IFES para hacer el tema de reforma en el año 96 hicimos el primer trabajo donde estuvieron involucrados mira tú este Javier Alba Orlandini estaba Javier Descanseco Lourdes Flores Carlos Ferrero el congresista este Torres y Torres Lara muy interesante se hizo un seminario y salió un libro es el primer precedente digamos de esto que ya son 23 23 años 23 años de reforma pero bueno bueno así es bueno claro el que persevera triunfa algunas ideas que antes eran digamos ideas criminales han ido adquiriendo madurez y aceptación no dos cosas que creo que han sido de mucha yo me he convencido porque yo no estaba a favor por ejemplo el del voto preferencial he llegado a la conclusión después de ver sus resultados de que efectivamente tiene problemas más problemas que beneficios y que puede sustituirse por otros mecanismos de democracia interna y el otro es el tema de la bicameralidad porque claro nosotros estábamos acostumbrados a un congreso muy lento paquidérmico el esquema que propone la comisión que es muy parecido al esquema por el que votamos es un bicameralismo sin espejo así es con cámaras asimétricas y eso es una diferencia sustancial de la constitución del 79 y en general de las constituciones peruanas así es así es en general de la tradición histórica peruana y eso va a ser muy interesante de ver pero como verán estudié bastante derecho constitucional y eso ha sido todavía muy chancón y todavía lo enseño ahora lo estoy enseñando periodistas muy bien muchísimas gracias a Fernando Tuesta bueno suerte para todos ojalá que esto funcione y me voy al otro lado de hablar de inmunidad parlamentaria nos tenemos que despedir pero nos vemos nuevamente mañana no se olviden que en nuestra página web está ah paypal si hemos decidido que todos los días les vamos a recordar que esta es una institución pastoral que vive de la divina providencia si usted entra a la página web de Radio Santa Rosa hay un cuadradito que dice paypal usted puede colaborar con la platita que quiera cinco soles diez soles un millón de soles no, no tanto pero algo no nos mate el susto algo que ustedes consideren que bueno vale este programita y toda la programación que tiene la radio durante todo el día porque de verdad que vivimos de la caridad pública muy bien nos vamos Rosa María cuídense mucho hasta mañana hasta mañana hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida y esta vez Radio Santa Rosa te lleva a Guacho la capital de la hospitalidad este próximo sábado